Y ahora Barsky, ahora, ahora va Bermegui, y va Bermegui, su tiempo pasado era mejor, el presente del partido con Levy, con Paz, no con el Checho Batista, le queda Bermegui, puede ser gol de Jean Petri, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Quilmes, Jean Petri marcha el primer balón del año de Quilmes dentro del arco de Old Boys! Ahora, el equipo de Floresta 2, Quilmes 1. No hay fuera de juego porque el pase es de un defensor de Old Boys, y el fútbol permite que cualquier comentario previo quede en la nada, casi ridiculizado por la jugada. Gracias por ver el video.